Bueno, tenemos varios temas para compartir con ustedes en esta edición del martes. Continúa la protesta encabezada por estudiantes de la Escuela Normal Superior Nº 2, apoyados por todo el plantel docente y también por los padres. La protesta comenzó en la jornada de ayer, lo habían adelantado el viernes pasado desde la institución a través de la directora Nora Arguello, porque se han quedado sin porteros. Por lo tanto, la escuela no se limpia. Los estudiantes hoy continuaron esta protesta, no están dictando clases. Nosotros estuvimos en el lugar y vamos a compartir la entrevista que logramos con el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela y también habló la supervisora escolar del nivel secundario que se hizo presente para acompañar el reclamo tanto de estudiantes como docentes. Indicó que han hecho las presentaciones pertinentes con la formalidad que merece el caso a las autoridades del Consejo General de Educación para que resuelvan este conflicto. Lo cierto es que es el segundo día sin clases en la escuela. Compartimos las notas. Tomamos la decisión de hacer esta protesta por el tema de los porteros, que estamos solo con un portero y la escuela es inmensa y tenemos más de mil alumnos y es una vergüenza estar sin un portero. ¿La escuela se encuentra sucia o cómo está? Sí, se encuentra sucia porque, como digo, es una escuela muy grande y cuesta mucho para una persona limpiar tres pisos, incluyendo el playón, que también es muy grande. ¿Hoy están varios alumnos que han venido hoy y hicieron esta sentada? Sí, hoy tenemos alumnos de distintos años que vinieron a apoyarnos, o sea, a apoyar lo que estamos realizando. ¿Los chicos entienden qué es lo que están solicitando ustedes? Sí, entienden. Nosotros tuvimos una charla y le explicamos por qué realizamos este movimiento. ¿En qué consiste su presencia hoy en la escuela normal acá en Monte Carlo? Yo me hice presente ya la semana pasada, cuando la señora directora me informa la situación de los porteros de esta institución. Tratamos de... tuvimos una charla, nos comunicamos con mi autoridad, digamos, jerárquica e inmediata y por el tema de los dos cargos, ¿no es cierto?, que están faltando en esta escuela. Entonces, hoy estoy acompañando a la directora y, bueno, y a los chicos, y viendo, esperando una respuesta del gobierno educativo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la vía legal, desde los reclamos? ¿Se elevan estos pedidos? Sí, ella elevó los pedidos, hay un número de trámite, porque en primer lugar, en marzo se jubila uno de los porteros, digamos, un personal de servicio, y hace una semana, ahora en junio, se jubila el que tenía ya 15 años con un retiro voluntario y la señorita que estaba como suplente cesó, digamos. Entonces, se reclama también este segundo cargo. Es una escuela muy grande que cuenta con nivel primario, secundario, está el secundario nocturno y también el nivel superior. Y yo, la semana pasada, vine, recorrí la escuela con la señora Nora y, bueno, las condiciones de higiene dejan mucho que desearnos, ¿cierto? Porque no dan abasto. Son cuatro personas y una escuela muy grande y más de mil personas que transitan día a día por las aulas y por los pasillos, ¿no? ¿Sin porteros no pueden dar clases? Pueden dar clases, pero el tema es la limpieza y los baños. Acuérdense que el tema de la higiene de los baños es muy importante. Aparte, hay varios turno mañana, turno tarde, turno noche, por ahí no dan los tiempos para higienizar. Y, bueno, es la medida que ellos encontraron para poder reclamar y, bueno, vengo acá para hacer el informe y elevarle a mis autoridades jerárquicas, digamos.